Soy Mauricio Anderson, el Secretario de Seguridad de la localidad de Villaspece. Trabajo en esta ciudad desde el año 2016. Pertenecí a la Fuerza Policial por 28 años. Me lo favorece en el tema de seguridad, ya que posee conocimiento de la ciudad. Estamos con una sala de monitoreo, 70 cámaras de seguridad, sumado a los domos, que vienen playas, carnetas y personal de seguridad urbana. En los próximos días, con la gestión del municipio, se adquieren 8 cámaras nuevas, 4 son con lectoras de patentes de vehículos. ¡Gracias!